Entonces, es que, esperen, vamos a hacer así, para que quede más redondo. Y usted hace uno. Vaya, échalo ahí, güero, échalo ahí, para que quede más chiquito. Si la dejan así, se extiende el huevo, si la dejamos así, tendrá que quedar más comprimido. Dele, échalo. Solo échalo. Nerviosa, güero. Ya, tripula, ya le te coja. Ya lo, todo para andar bien. Venga, este, güero, aquí. ¿Lo echo yo o qué? Por ahí, sí. Ah, es que estos son de los que tienen la lava. Una cosita así. No, que están bien duras. No, son de los que vienen a Chiquín. Iban a hacer pupuesa de huevo. Tela de gruesa. Ay, me quemé. Puebla, pero eso sí va a quedar mantecoso. Mantecoso? ¿Mantecoso? Sí, mire. Lo podemos hacer siempre, se dan bastante a seguir. Vaya, salita, por favor. Es que mire, nadando. Así es la verdad, onda allá. Pero rico quedó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no, este... Bueno, sí, por nada. Es que el pollo lo ponen así como redondito, pero como... ¿Por qué hay ollitas chiquitas? O es más pequeña la ollita. De esas compraran. De unas pequeñas, hay de unas pequeñas. Ya está, va a comer uno. Sí, es más grande que la otra, que es más larga. Como aquel quedó, más o menos. Eso es lo que es muy grande. Este quedó como que es la... Pero ese quedó bien grueso. Pues sí, 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 sí. ¿Qué tiene en la pupusa? ¿Qué tiene en la pupusa? ¿Vaya? Mati. Aguante. Ahí está. Yo creo que con eso lo hacemos ya. Apaguenlo ya. Pero falta los huevos que ya pitan. Vamos, a ver cómo está esta mujer. ¿Cómo está esta mujer? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué está? Ahí sí está. Aguante. Aguante. Puro el seco lo vi. ¿Con mantequilla lo hicieron? Espere, espere, espere. Giovanna, sí, déjalo. La hueva no le había estrepado la llama al huevo. Al otro. Ajá. Yo pensaba que después, ajá, ahorita todavía está muy tierno para revolverlo. Este, 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 ¿cómo está aquí lo hicieron? Ah, acabó de ir a echarle mostaza. Ah, pero ahí está. Dijo, camarón. A la encuentro de tres. Uno, dos, tres. Es que siempre se corre. Es que siempre se corre. Pero es que saca el... No importa. Dijo, camarón. La hueva. Uno, dos, tres, ya. No tengo que hacer. No. Cuando estás bien normal, no. Cuando estás bien normal, no. Ah, ok. Cuando no es necesario, no. Entonces, de muchachos, sí. Es que mire, no, es que no es eso, Giovanna. Es que no es por la palabra, es porque cuando no es necesario. Es que ya aburren la palabra camarón, 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 camarón. Ah, muchos lo repiten. O sea, yo ya estoy aquí, no es necesario que me digan, mire el camarón, sino que mire, se está pegando. O mire, se pega. Ya con eso entiendo yo que es para mí. Que no es como me dice. Dale. Es que no es la cacerola. No termina de huevo. Ay, yo lo voy a hacer. Es que con aceite. Es que con aceite. ¿Quieres un camarón y camarón y una leche? ¿Qué es? Esta es la de queso. Digo, de café. Con tremora. Dele. No. Está buena. Es que miren, no es la misma cacerola, lo puede hacer. No. La cacerola tampoco está buena para eso. O sea, sí se puede después, pero no. Ya está toda la vaina. Ah, bueno. ¿Quiere más huevo? No sé, yo creo que sí, fíjese. ¿Qué rico está? Ay, no puedo agarrar. ¿Ah, huevo? Uno, tres. Yo quiero, yo. Ay, yo quisiera ser como usted, amigo. Así que usted mete los dedos y un solo se come. Ah, esa va uno. Es que se me cayó. Es que le sí ha andado revolcando la taza. Y no es lo mismo va a ser ahí, pues, huevo. No, porque este huevo se va a quemar adentro, hija. No lo iba a dejar ahí. Y también me dio vuelta. O sea, el aceite. ¿Dónde está? Se fue el aceite. Ahí has jugado con. ¡Pessy, que ayuda! Ahí está la cremora. Ahí está la cremora. La cremora, la cremora. No, Dios, la cremora, porque no la cremora va a traer. No, la cremora se cayó, pero quedó parada. Vuela, men. Qué susto. Que susto. Es que está en la botella. Vaya, dele. Es que está en la media. Es que está en la pie en elástica. No, nada, mejor no digo nada yo. Cuatro. O sea, te pediste tres para... Este huevo está rico. No, no, no está tan... El sabor a margarina. Sí, está bueno. ¿Qué tan cierto es verdad que así no se puede comer huevo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, está en la vida. Porque ya mucho más. Y yo no tengo que comer huevo. Le preguntaste al doctor. El doctor te va a decir, comadre todo. Me dijo. Sí, hija, son creencias de la gente. El huevo es bueno para cicatrizar, hija. Es proteína, porque si no sabes, el huevo es proteína. Y Carmen no sabe eso. Messi, tu abuelita te dijo que no comiera. No, no me dijo ella. Sí, ella también. Sí, también me dijo ella. Sí, sí. Sí, también me dijo ella, pero también me dijo ya a varias personas. Sí, muchas personas que no saben de... Lo que a mí me dejaron hacer operaciones es que comiera carne. ¿Qué es lo que más allá? Carne es proteína, huevo es proteína, leche es proteína. ¿Cómo carne? ¿Cómo pollo? Ahí entra huevo también raro. Sí, son duros. Durísimo. Vean lo que yo rompí y no me dieron así. ¿Hace que acabe? Mira, todo lo va quebrando y no se rompe la telita de adentro. Es que tiene... Tiene mucho calcio. Tiene mucho calcio. Tiene mucho calcio. La gallina tiene mucho calcio. El huevo. Porque el huevo está rompiendo. Pues la va. Ahí está. Está rica la pupusa en nada. Y le va a echar mostaza. Sí, cálmate. Echémosle. ¿Y para qué? No, hombre, camarada. Bien calgada. Mi Dios, por favor. No te hagan. Además, yo hice un braille con un video con un tiktok. Si tú le haces un ajo aquí con un corazón, ¿qué va a decir que es el corazón del huevo? Obvio. ¿Un ajo? Pero él no lo puede hacer. Nunca lo he visto. Solo la cabecita de agua. Huele a montón de cal. No lo puedo hacer más, ¿no? ¿Usted está, papi? No, no, es que no me quiere. ¿Y cuándo qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso? Pues hay huevo picado. No, no hay una taza. ¿Y el que viene picado? No, está bien así. ¿Y el que viene picado? ¿No? ¿Y el que viene picado? No, es que está muy mal hecho. ¿Eso en esto? Sí. ¿Puedo probarlo? Hay que dar vuelta. Es misión darle vuelta. Arro. Ah, ¿se puede comer, güey? Está rico. No, permiso, no. Te llevamos a la cacerola. ¿Está bien, cacerola? Deja darle vuelta. Gracias. Por miedo. Dale, dale, dale. Lo que quieras te vas a ir. No. Por lo que viene. Es que eso a lo que viene le sigue. Vaya, así lo quería yo. Mire, blanquito, bonito. Y así enterito. Pues la verdad. Qué cosa. Él viene con la noche. No sé. Vuela. Así, Merito, lo doy vuelta yo. Así quisiera yo también darle la vuelta. Pero no puedo. Y como la volteó. Así me... No. Háganla otra vez, otra vez. Yo la vi. Es que ya no hay torta. No. Allí salía bueno para echarle leche, miren. No, porque para pupusa le va a quedar aguado. No, si no fuera para pupusa. Y así estaría bueno para echarle leche. Hacerle, no quiere. No, es hacerle, no quiere. Ya no lo puede. No, no sé. No, no quiere hacerle. ¿Usted no quiere hacerle? No, no quiere hacerle. No, no quiere hacerle. Yo no vi nada. No está bien. No está bien. Sí, abogadita. Sí, lo hace bien. Gracias, gracias. Excelente. Buen cocinero. Tenemos que hacerle. Le dan vuelta a los guacalitos. Guacalitos. Digo, un platito para llevarlo. Un plato, no guacalos. Bien chivo, miren la panza, miren. No he comido, ve. ¿Ya vio? ¿Has comido? No. Así un montón, no, ve. Bueno, es un pego. ¿Eh? Así. Yo creo que no voy a hacer nada. Está bueno. Mucho toking roll y al vendado. Vaya. Probamos este, mamá. ¿Por qué se para las pupusas? No, no. No, no, no. Está rico, al menos huevito. Está bueno. ¿Y le echó salva? Sí. ¿Y pimienta no? Ya, tú sabes, a mí. Es la que pimienta la ya no podía echar, güey. No, va a ser. No, yo me voy a echar, no. No, dígame. La vieja. Yo solo me río, me río, me río. Qué calor sentí. Tomen. Está rico el huevo, es para sapo. Tome. Ey, ve si. Tome. Por si no te acuerdas, el sapo es un novio. Así es cierto. ¿Cuántos monos tienen? ¿Cuántos monos? Él ni se acuerda de lo que tienen, mira. ¿Cómo estás? El más grande que uno. El sapo. Él. Desde la última vez. ¿Cómo te fue con el brazo, sapo? No fue bien. Ya de pie, nomás. Ya no te duele nada, nada, nada. ¿Y qué le pasó? Le contáramos la historia. Eso le va a pasar a él, así como maneja loca. Exacto, cabal. Él no sabe tampoco. Y en la misma moto. Venía la cámara, venía aquí al canal, va. Venía aquí al canal, nosotros dejábamos que viniera este de los bichos que son así bien atrevidos, son necios, son locos y les gusta la... No, la dale no es nada, como es él. Ah, bueno. Él es necio, este. Ya estamos durando un poquito más, sapo. Ya, va. Este bicho, cuando tenía... ¿Cuántos años tiene ahorita? 15, 16. 17, ya, juega. Está viejo. Sí, venía aquí al canal. Cuando tenía como 13, 12 años, este bicho era burro, pero de los burros, burros, se agarraba a darse duro con Felipín, con cualquier bicho y se daba de agalán, camarada. Pero de agalán, o sea, pero igual, va, este, probablemente es como de los bichos que crecen casi que solo, pues, el papá, la mamá, sí los tiene, pues, pero como que él más independiente, más independiente. Entonces, desde antes del canal, él siempre ha venido acá, va, siempre lo he visto, le invitábamos a los cumpleaños, se le venía a dar riata, venía con los bichitos. Pero siempre, va, porque es de los que... Bueno, aunque no lo invito, en él siempre estaba ahí, pues, porque es de los bichos que le gusta andar ahí, va. Entonces, va, Chivo, el año pasado, creo que, antes de la cuarentena, creo que fue, que empezó a venir aquí al canal, va, entonces, Chivo, va, este, venía y todo. En ese tiempo andaba aprendiendo a manejar moto. Entonces, viene el camarada, y le dice a Nano, hey, Nano, vamos a la barra, le dice, a aprender, ahí vamos a manejar, vamos, ajá, todos íbamos a ir. Le dice, vamos, le dice, yo quiero aprender a manejar bien, le dice, pero yo me voy a llevar la moto, la moto tuya, porque había, había, había como cuatro o cinco motos, pero no había quien la manejara para llevar allá, va. Entonces, y le dice, pero yo me voy a llevar la moto, le dijo a Nano, no, hombre, bicho, le dice a Nano, vos no podés todavía, te voy a ir a matar, le dice, no, que sí puedo, que no sé qué, que me prestan aquí, me prestan la otra. Ajá, que no se agarra, yo me la llevo, no sé qué, que no, vaya, entonces Nano, está bueno, Pele. Te la voy a ir a la par tuya. Ajá, te la voy a ir a la par tuya y te voy a ir con cuidado, le dijo a Nano, teníamos miedo que ella le diera un trail en la salida, va. En la salida. Va, Chivo, viene, se va para arriba a traer un casco, creo, todavía, ah, porque le dijimos que llevar al casco, porque no podía ir sin casco, va. Se va a traer un casco allá donde la familia de él, y después Nano, lo estaba esperando por aquí, va, Nano, en la salida. Y ya cuando venía, la cámara venía, y imagínense que, para decirle todo, con quién cree que iba a las parras haciendo competencia, con el tarado de Julio. Pero yo lo que no intenté es pegarle a Julio, porque pregúntele a Julio si a Julio le habrá dado, si no me hubiera faltado. Vaya, entonces viene y se pone a competir con Julio, a ver quién era más alentado en la cabeza, resultó que ninguno de los dos. Entonces viene y ahí por la cancha, delantito de la cancha, donde estaba una piedrita saltada, el bruto perdió el control, cámara, y dio una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, que si no lleva el casco se mata, mira cómo le fue, y resulta que quedó todo desclaviculado, quedó todo raspado, quedó quebrado del brazo, quedó, mira las cicatrices que tiene, le metieron las, mire. Y entonces resulta que la moto quedó inservible, la moto quedó inservible, y por eso es que la moto ya no es lo mismo que antes. Y ya está, y con eso más se molestó. Y no más para allá. No, si le de la llanta. Y no hombre, pero cuando iba aquí, yo le dije todavía, cuando fue entre el casco, te vas a la parmilla. Ah, pero yo, yo como estos se arrean, yo me arreé también, porque estos iban. No, no, a mí va atrás. ¿Quién se ha, quién le peló con todo el vuelo alentado? Es Julio, hija. Y con Julio va a ver de que haya otra onda, va. O sea, Julio. A Julio miró. Ah. A Julio, a Julio fue que miró quizás de que iba. ¿Qué le pasó? Ajá. Que me iba al lado, pero yo cuando me hice para un lado, yo no le quise pegar a él, porque venían los bichos haciendo carreras. Ay, aparte que venía un carro adelante, del otro lado venía, entonces ahí se voló. Y cuando este hijo había pasado, venía el carro aquí. Y por no pegarle al palo, al carro, se hizo al otro lado y le puso encima una gran piedra. Y ahí es donde encontró. ¿Es por eso de las cejas, es planta tuyo o la cicatriz también? Es planta. Es planta. Es planta, es planta. Es planta, es porque va con la línea esta va. Que va, que moda va ahí. Porque no te las returas todas para salir de la moda, mejor machivo. ¿Sí? Bueno, que se oye. Si. Por ahí no lo fez. Gracias.